Con la finalidad de apoyar la difícil situación económica de las familias michoacanas y de la Administración Estatal, además de contribuir a la regularización del padrón vehicular para dar certeza y seguridad, integrantes de la Comisión Unidas de Hacienda, Presupuesto y Transporte aprobaron el dictamen para que de agosto a diciembre los propietarios de motocicletas no paguen adeudos y recargos de ejercicios fiscales anteriores. En sesión virtual, encabezada por el presidente de la Comisión de Hacienda, Arturo Hernández Vázquez, se señaló la necesidad de incentivar a los propietarios a cumplir con responsabilidades y lograr contar con su registro actualizado, veraz y preciso de las unidades que circulan en el Estado. Somos 12 diputados los que proponemos esta regularización de motocicletas, que van a ayudar a que los ciudadanos no paguen tanto, a que le demos orden al ejercicio vehicular de motocicletas y que puedan tener la tranquilidad todos aquellos dueños de las motos a estar en orden y tranquilos, señaló Arturo Hernández. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.